¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video les voy a enseñar cómo hacer una bufanda de este tipo, que es de puntos muy muy abiertos, pero con los dedos. Anteriormente ya les enseñé cómo hacer otro tipo de bufandas con los dedos también, pero en este caso el método de tejido es bastante diferente. Aunque no tienen por qué preocuparse, porque la verdad es súper fácil. Lo único que vamos a necesitar es estambre y también unas tijeras. Antes de comenzar les quiero decir que estoy enferma, así que mi voz se va a escuchar bastante mal. Una disculpa. Y ahora sí, comencemos. Aquí tenemos nuestro estambre y lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo para luego hacer una cadenita de puntos. En este caso yo voy a hacer una cadena de 5 puntos. Ya que hicimos nuestros puntos, vamos a pasar nuestro estambre por enfrente y vamos a pasarlo por dentro del punto que hicimos apenas. Y repetimos con el segundo, con el tercero, cuarto y quinto también. De esos puntos que ya hicimos, vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a pasar nuestro estambre por delante y en cada punto que ya hicimos, vamos a hacer un punto de ellos. Y ese es el proceso que vamos a repetir en toda nuestra bufanda hasta que llegue el momento de rematarla. Que por supuesto también les voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 Para cerrar nuestra bufanda o terminarla lo que vamos a hacer es pasar nuestro primer punto por encima del segundo punto y vamos a repetir hasta que lleguemos al último. Cuando hayamos llegado al último, lo que vamos a hacer es cortar nuestro estambre y luego pasar ese estambre por dentro del punto que nos quedó. Y ahora sí, hemos cerrado bien nuestra bufanda. Yo voy a hacer flequillos para ponerle a la bufanda como ustedes van a ver en el video para darle un toque un poco más divertido. Y vamos a repetir por el otro lado también. Y listo, terminamos. Fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, denle like a este video y suscríbanse a este canal, por favor. Como ya pudieron ver, este método de tejido es súper fácil. Así que espero que lo pongan en práctica. Esto es Alelópolis y nos vemos pronto. Bye! ¡Gracias!